A ver hacia dónde tenemos que ir. Tenemos que agarrar hacia los pantanos. Bueno, objetivo de hoy, nos vamos a la principal. Vamos a... ¿Cómo estamos en suministros? Tendríamos que llevar a los científicos esta medusa, que la tenemos dentro del recipiente de plomo. Por ahora no podemos comprar balas para el 762-54 acá en el sur, porque no tenemos la suficiente reputación, así que... El problema es que esas municiones son muy caras en early game. Habría que hacer un mantenimiento en el equipo, pero no tengo herramientas. Tendremos que reparar un poco la PM, afiliar el... Ah, tengo para el cuchillo, sí, perfecto. Hay que ir haciéndole mantenimiento al equipo porque siempre se está dañando. Y si lo dejamos bajar demasiado, nos va a costar muy caras las reparaciones. Necesitamos alguna escopeta para repararla, o necesitamos lootear alguna escopeta. Porque es la mejor arma al inicio. Antes de llegar a la misión principal, lo que podríamos hacer, en lugar de ir directamente hacia arriba, podríamos pasar por el sur del pantano e ir hasta la base de Clear Sky, de la otra facción. Lo que podríamos hacer es pedir algún trabajo ahí, para hacer en el pantano o lo que sea. Y ya ir juntando algo de dinero. Así que, vamos, está ahí. Oh, nice. Carbón. Grasa para las armas. Y 762-51. Lo voy a llevar por si llego a encontrar algún arma de ese calibre. Lo vamos a poder usar. Porque esta en cualquier momento va a empezar a fallar mucho. Está muy baja la salud de esa arma. Bien, esta es la pasada hacia el pantano. No hay ningún tipo de alijo ni nada acá. Let's go. Hay amigos acá o son enemigos? Oh. Tendría que haber alguno más acá, ¿no? ¿No? Ok. Tarán. Militares. No, estos parecen renegados. Sí. No tenías nada, bro. Oh. Van a ser de clear sky peleando con renegados, quizás. Oh, no. Así me agarro la... Fuck. Así me agarro la anomalía, boludo. Si lo despejaba, se ve que mató a alguien. Ok. Buenas. Oye, ya lo ha lúteo todo. No me quedó nada para mí. Pa. Ok. Tenemos que agarrar un poquito hacia... No, vamos bien. Lo bueno de hacerle trabajos para diferentes facciones es que vas ganando reputación con ellos. Porque tenemos en este momento relaciones. Somos enemigos con los mercenarios militares y bandidos. El resto tenemos todo neutral. Esta relación se la puede mejorar o empeorar. Bueno, eso ya va a depender de nosotros. Cuanto mejor relación tengamos con las facciones, más beneficio vamos a tener con ellos. Una tormenta psíquica estará llegando mañana. Oh, shit. Ok. Pase el cielo despejado. El cielo despejado es como la facción más... ...sana, entre comillas, de... ...de la zona. Son los que vienen no buscando pelea, sino que vienen a investigar la zona y aprender todo lo que la zona tiene. Son buenos pibes. El problema es que, bueno... No todo el mundo es bueno con ellos. No todo el mundo es bueno acá en la zona. Vamos a hablar con el jefe, el médico... ...quizás con el mecánico también para conseguir algún laburo. Y seguimos nuestro camino. Trabajo. Parche de facción renegada. 10. Ok. Necesitamos matar renegados. Tenemos que atravesar el pantano, así que seguramente algún otro nos vamos a cruzar. Perfecto. Vamos a hablar con el médico. Bien. Suministros médicos. Creo que estamos bastante bien, ¿no? ¿Cuánto me vende las vendas este? 1.200. Lo que sí podríamos comprar es un botiquín extra, porque tenemos uno solo con un uso. Vamos a comprar uno. Tenemos 14.000. No tenemos mucha plata, pero... Quiere que le traiga 4 vendajes. Tenemos 2, pero no estamos en condiciones como para comprar. A cualquier cosa que le utilicemos vendajes, nos traemos acá. Hay un trabajo. Chuleta de jabalí, 10. Ok. Todo lo que tengan de trabajo es buenísimo, porque es más plata para nosotros. Así que hay que empezar a limpiar el pantano. Después podríamos avanzar a este puesto acá. Y luego irnos a la misión principal. Necesitamos conseguir también parches de los bandidos. O sea que si encontramos bandidos, también es bueno. Los parches de los bandidos los tenemos que entregar allá en cordón. Así que... Vamos a dejar un par de cosas acá. Para no ir tan pesados. Los kits de cocina y eso lo voy a dejar acá. Creo que este también tiene trabajo para nosotros. Sí. Lo que vamos a hacer es comprar un par de balas. Porque siento que me voy a quedar corto de balas. Voy a comprar las más baratas. 1.300. 700. Voy a comprar 32 balas extras. Muy bien. Trabajos. Científicos aquí en el campamento necesitan un stalker experimentado para llevarlos al campo de estudio. Acompaña al ecologista. Vámonos. Espero que no me agarre la noche en el pantano. Porque la noche en el pantano... Jesús nos acompañe. Tendremos que comprar una multiherramienta. En el mecánico. Para poder desarmar las armas. Bien. ¿Tenés algún trabajo? Herramientas básicas. Ok. Si llegamos a encontrar algunas herramientas básicas tenemos que traerle a este muchacho. Vamos a comprarla en multiherramienta. 5.000. Shit. Sí. Vamos a comprarla. Es muy importante o no. Vaya. Tengo las dos cuesta. Bastante cerca una de la otra. Así que vamos a ir. El problema es de llevar a este muchacho. Una vez que terminemos la cuesta. Creo que lo tengo que escoltar de vuelta. No estoy seguro. Eso nos va a retrasar un montón. Principalmente porque no tenemos mucho tiempo del día. Son 16 y 34. Si tengo que ir y volver. A la vuelta tenemos que dormir. No quiero andar de noche. Yo estaba pensando que tengo comida pero estoy muy corto de agua. Tengo apenas un energizante nomás. No tengo más nada. Oh shit. ¿Puedes atacar? Sí. Bien. Queda uno creo. Creo que esta es una de las quests. Ya sé. ¿Listo? Sí. Ok. Una de las quests. Está completa. Vamos a lutear a estos perros. Y hay que seguir. Otra cosa muy buena sería conseguir algún colchón. Una cama. Ponerlo en algún lugar seguro y... Y dormir. Si no llegamos a encontrar cama un segundo. Adelante está lleno de anomalías eléctricas. ¿Existe un lugar para pasar? Sí. Por acá estamos bien. Ok. Bien. ¿Te cubro? ¿Recibe información de cordón o de tormenta psíquica? Dentro de nueve horas. Ok. Bueno. No sé qué va a hacer este muchacho. Y yo te cubro. Ok. Ok. Lo tengo que escoltar hacia... Hacia base. Bien. Por un lado mejor porque así ya entregamos las dos misiones. Dormimos y salimos por la mañana hacia allá. Eso es lo que vamos a tener que hacer. Ok. Esta iglesia es de... Del segundo juego. Esta parte del mapa. Clear sky. El segundo juego arrancamos en este territorio. Lo bueno es que este modo tiene dos, tres mapas. En el PDA quizás no parezca tan grande. Pero donde tengas que caminarlo mucho. Hacer como yo que no uso, no utilizo viajes rápidos. Tener que ir para arriba y para abajo en el mapa entregando objetivos. Ir a buscar objetivos. Una cosa y otra. Es increíble la cantidad de horas que te pasas recorriendo este mapa. Igual te pasas seis horas, siete horas como hemos pasado en directo. Y no cumplís ni siquiera un objetivo principal en todo un día de juego. Es una locura. El juego te incentiva mucho a recorrer el mapa. Y hacer objetivos abundantes por todos lados. Amigo. Tengo el trabajo hecho. Bien. 7.400. Me gusta mucho. No tiene más nada por ahora. Creo que tengo que hablar con él ahora. Es stalker. Si estoy bien de tu trabajo, aquí está tu pago. Bien. 7.000 extra. ¿Y me dio un contenedor? Ok. Ganamos un poquito de reputación con los cielos despejados y los ecologistas. Buenísimo. Ok. Vamos a dormir. Salimos por la mañana. Vamos a pasar la noche acá con los clear sky. Vamos a dormir hasta las 6 de la mañana. Y nos vamos. Bien. Vamos hacia... Es hora de volver a levantarse. Oh. Están andando por ahí. Allá pueden haber enemigos. Oh, shit. Están andando ahí. Mutantes. Ah, se están pegando con mutantes. Ok. Pero ¿quiénes se están pegando con mutantes? ¿Pompas? Bueno, amigos. Fuck. Hay tiros por todos lados ahora. No sé dónde ir. Estoy vendiendo sus cosas. Otro más. No sé si son bandidos. La ropa no me pinta que son bandidos. Son militares. Me acabo de buen shotear. Y estoy a full de salud. Estos pibes pegan mucho. Claro, es que mi protección no hace absolutamente nada contra ellos. Bajo las municiones que pueden usar. No sé si los atacamos, eh. Creo que va a ser una pérdida de tiempo. Pero lo bueno es que podemos conseguir algo de munición. Y algo de armas. Armas en mal estado, pero armas. Podemos intentar, a ver. No puedo llegar a él, eh. No. Hay que rodear. Vamos a rodear por acá. Si voy a lootear el rifle. Me van a reventar. Oh, shit. Me escuchó. Tendría que haber venido caminando despacio. Me va a tirar granada. Ya la tiro mal. Necesito curarme. No me pulles ahora, por favor. Necesito unas vendas. Ok. Oh. Voy a pullear. Estoy estando en muchas curas, pero quizás esto se la pagan, eh. Tengo... Están sangrando. Ese sí ya lo podemos lootear. Espero que no me pulle ningún otro. Pelear contra militares con esta protección y este tipo de munición. Estoy usando balas en FMJ. Estoy regando el piso con sangre. Se podría usar tranquilamente esta arma, pero no confío huyear con esta arma. Porque tengo siete tiros, pero ponele disparo uno y se me traba. Porque está en muy mal estado. Ok. ¿Qué tenías? Ay, tenés una grosa, hijo de la madre. Aquí tiene balas con 19. Me voy a quedar con la pistola de él. Dame tu arma. SP5. Tiene 10 SP5 del mal estado en el carregador. Se me acaba de trabar justo. Vete con la última bala. Ok. ¿Estamos bien? Hay que limpiar el área primero antes de lootear. Porque una vez que empiezas a lootear, muchos te vienen en silencio, en sigilo. Y te hacen pedazos. Creo que estamos bien para lootear. Voy a obtener un SW de este. Bien. Vendas. Reparaciones. Dosis de glucosa. Manual de mecánica. Perfecto. Registro de comunicación. Operación MSR. Este pibe creo que tenía un rifle también. Sí. Uf. Con razón nos one shoteo, eh. 7, 62, 54, 7N1. Sacaré las balas. Uy. 7N14. Daño de perforación de armadura. 4. Y daño de tejido alto. Por eso nos one shoteo. Es un buen rifle, eh. Los podríamos usar. Nos vamos a quedar con la munición de la grosa. La tiramos. Con todas las armas no puedo quedar porque tengo full de peso. Nos equipamos esto. ¿El rifle puede tener partes para nosotros? Nueve gases. Operador de tipo martillo en un solo modo. Un segundo. Comparten piezas. Cañón del 7, 62. Y este de tener el mismo cañón. Ok. Un segundo. Este lo podríamos usar para reparar una de estas armas, eh. Podríamos romper el SVT. Y ir juntando partes para reparar el SVT. Vamos a romperlo. Vamos a sacarle las balas. Y vamos a romperlo. Gracias SVT. Por acompañarnos hasta ahora, amigo. Vamos a recargar esto. Una pena no tener miras para esto, pero bueno. Voy a llevar tu dinero, comida. Ojo que estas armas son un lindo upgrade para lo que tenemos, pero no son nada fiables. Puedo disparar un tiro y al segundo tiro ya trabarse. Estamos bastante cerca ya del objetivo principal. Voy a cruzar por acá para no agarrar mucha radiación. Fuck. Ok, acá hay anomalías. Hay que tener cuidado acá. Estamos llegando ya. Tenemos que hablar con Doc, que es un viejo amigo de Strelok. Buenas. Bien. Escondite bajo tierra. Bien. Ahí vamos a tener que ir con armas, con curas, porque va a estar difícil. O sea, no es difícil, pero es difícil para el equipamiento que tenemos en este momento. Nos tenemos que dirigir a los túneles ahora. Lo que vamos a hacer es... A ver, lo siguiente. ¿Opa? ¿Ya no puedo ser para ahí? ¿Bandidos? Ojalá que sean bandidos o mercenarios. Tengo nada de granadas, nada. Creo que me van a ver enseguida ahí. Vamos a meternos por acá y vamos a rodear. Estoy perdiendo estamina y caminar nomás. Por no tener... No estar hidratado. No cae a traer el arma. Creo que son bandidos, eh. No, estoy muerto. Por eso no es tengo el de la derecha acá. Voy a matar a Kale sin querer. Voy a matar al de la escopeta. No te traves ahora, brody. ¡Oh, Dios! ¡Uy, amigo! Era la última oscura, eh. Eran las últimas curas. Creo que no queda más nadie. Este rifle se me trabó y me dejó a mitad de camino, boludo. Renegados. Ok. Escopeta doble cañón. Municiones. Creo que me voy a llevar una escopeta. Una escopeta va a ser mucho más fiable que este tipo de rifles. La escopeta está peor, creo. No, 10%, 8%. Ok. Vamos a desarmar esta. A ver. Hay que tratar de hacer algo acá. Porque necesitamos algo de plata antes de ir a los túneles. Vamos a Cordon, al otro territorio. Pasamos por el carnicero a comprar municiones de escopeta, que las vende bastante barata. Dejamos todas las partes de armas en el mecánico. Y de ahí intentamos ver qué podemos hacer si comprar o reparar alguna escopeta. Pasamos por el Flea Market, si podemos conseguir alguna escopeta barata. Y de ahí nos vamos a científicos a vender las piezas. Y de ahí recién nos vamos a la misión principal. Sí, es un camino bastante largo. Hay que hacerlo. Principalmente si queremos optimizar las ganancias. Si vamos a la misión principal, si bajamos a los túneles con... O sea, de esta manera, tan mal de armas, vamos a pasar mucho trabajo ahí abajo. Oh, no. Fuck. Ok. Bien, acá aparentemente está... Oh, están peleando con... Con mutantes. Oh, no. Radiación. Necesitamos ayuda. Estamos bajo un fuego de los matones. ¿De matones en el cordón? Al oeste de la granja. ¿Matones? ¿Que serán bandidos? Uh, puede ser muy bueno, eh. Necesitamos... Necesitamos conseguir parches de bandidos. Hay que matarlos rápido y lootearlos nosotros. Están ahí adentro. ¿Están adentro? ¿What? ¿Qué tan lejos llegaron? Oh, sí, mirá. Oh, bien. No lo lootearon. Perfecto. ¿Y de reparación de armas de mano? No. Bueno, bajo el arma. Se murió otro acá. ¿Lo habrá looteado? Oh, sí, a este lo looteó. No, esto es un Stalker Libre, pero está looteado igualmente. No, se murió uno de los nuestros, boludo. Vamos a dejarle estas cosas acá. ¿Uy, esto? Átomo. Oh, hay un artefacto acá, boludo. Agua, buenísimo. Esta agua mineral me sale dos mil y pico, boludo. Un golazo es encontrar esto porque ahora tenemos que ir a los científicos y ya aprovechamos y le vendemos esto también. Lo bueno que este artefacto no emana radiación. Ok, vamos a dejar el contenedor vacío. Vamos a dejar todo lo que es partes de armas. Vamos a llevar lo que es misión de escopeta y 918. Nada más. Un poquito más adelante del carnicero está el Flea Market, que ahí podríamos averiguar también cuánto están las escopetas, a ver si están más baratas. Si llegamos a comprar una escopeta ahí, el early game lo tenemos bastante, bastante asegurado. A partir de ahí, después, lo único que tenemos que hacer es comprar alguna protección o hacer misiones para que nos den alguna protección. Me agarré algo de radiación ahí atrás. Creo que vamos a tener que tomar. Podríamos tomar la vodka. O podríamos tomar... Sí, tengo vodka, tengo bastante vodka. Así que vamos a tomar esto acá. Acá muchas veces hay militares. Voy a ponerme postas. No, voy a poner dardos. Muchas veces hay militares, a veces hay nuestros. Depende de quién esté tomando este lugar. Oh, sí. Hay bandidos. Ahora algún otro. No, creo que eran esos dos nomás. Bien, perfecto, bandidos. Todo bandido que matemos es bueno. Roddy, te vas a quemar ahí. P de munición. Unero. La ropa de los bandidos. Algunos andan muy, muy... Oh, shit. Quito universal de limpieza de armas. Esto vale muy caro si queremos comprarlo. Lástima que tiene un uso solo. Es tremendo igualmente. Este te repara las armas del 65%. Este tiene un casco militar. Andan muy bien armados estos malditos bandidos. Scorpion. ¿Cuántas balas tendrá este? Siete balas. Ok. Y seguimos nuestro camino. Y otra cosa. Oh, shit. Hay gatos ahí. Vamos a tratar de pegarle desde acá. Uf. 7, 62, 39, amigo. Pega. Muy lindo. Ok. Allá hay otro más. Son muchos gatos, eh. Menos mal que lo estoy disparando de lejos. Se acaba de comer la anomalía. Creo que no voy a poder lootearlo porque va a quedar adentro. Sí. Oh, no. Estación de trenes. Vamos a... Voy a fumar. Sí me quito esa radiación porque me está bajando bastante la salud. Un segundito que ya te vende un par de cosas. Tengo un par de cositas para vender acá. Y... Tengo que seguir. Ah, tengo un par de bichos acá en el frente, boludo. Tienes una banda de bichos ahí. Bien. Creo que esto no te voy a vender. 4200. Perfecto. Es buena plata. Y este tiene escopetas. A ver. 13.000. 21.000. Uy, amigo. La Remington 870 puede ser una buena opción, eh. El problema es que me voy a quedar prácticamente sin plata si la compro. Yo creo que podríamos ir por una... Vamos a comprar una doble cañón recortada, súper económica. Nos vamos a comprar el cuchillo de caza. Y la plata que ahorramos acá, los vamos juntando para después reparar alguna arma. Por ejemplo, alguna acá, alguna 5.45. O algo que se puede usar a distancia. O algún rifle. O comprar un moscin. Así que capaz que vamos full económico. Y vamos a comprar esto y esto. Cuchillo de caza es importante. Porque esto nos va a ayudar un montón al lutear animales más grandes. Así que... Eso sí o sí lo tenemos que comprar. Esa va a ser la compra. Ah, las municiones. Tengo muy poquitas municiones. Tenemos los caseros y tenemos los normales. Y acá ya se nos va 17k de rulos. De los 24 que tenemos. Ah, ¿tenés algún trabajo? Bien. Perfecto. Carne de cedo perro. Ok. 10. Y creo que estamos listos para irnos hacia... Voy a dejar estas posiciones en mal estado. Creo que estamos listos para irnos hacia científicos. Y a partir de ahí ir a la quest principal. Vamos a comer un pancito. Y nos vamos. Podríamos pasar por el Flea Market a ver qué hay. Oh, mirá, empezó a llover. Puede ser... Pasemos por el Flea. Pasemos por el Flea.